Hablando de deporte, bueno esto no tiene nada que ver con deporte, pero deporte 4, la tele, hablando de la tele, mirad esto Eh, ha salido Egoland en la tele de aquí de... Eso es cierto O sea, yo vi un tuit Pero eso era realmente de la tele Yo pensaba que era alguien que se estaba haciendo pasar porque habíamos salido en la tele Ah, es de la tele, de verdad Eh, de España Ah, joder, es de la tele Atención, atención, atención Bueno, tremendo enfado ayer entre Ersoca, Erdogan y Erkanekro Parece ser que Ersoca quería ir a un sitio, Erkanekro y Joan a otro sitio Y al final Ersoca se dio un headshot y a tomar por culo 500 balas pa' scrapear Menudo hijos de puta, Erdoganito y el abuelo que no saben lo que están haciendo Y yo, hablando de deporte Bueno, esto no tiene... Pero yo no había visto este, tío Yo había visto uno que creo que sí que era verdad, tío No, pero salimos en la tele de verdad, ¿no? O sea, esto es de coño, pero salimos en la tele de verdad, ¿no? No, pero salimos en la tele de verdad, tío Gracias.